¿Johnny? ¿Viste mis utensilios? Sí, ¿qué no? ¿Viste lo que tengo en la mano? Ah, fucker, ya, mira, deja de presumir porque yo saco cosas que tú no has visto Mira Yo tengo una más vieja que tú No, es que la perdí cuando hice presión con este Por pendejo Mira, mira Esta, esta es de hardware y nomás tú no la ves porque no, no traen sed Yo tenía navidad, tenía todo un sed de navidad con ese tipo, pero lo perdí Mire, cajita roja López, mire que dice Esta caja roja es del año 2016 Ah, la regalan Se la regalé Sí Tiene una Rayos Me han dilatado Mira, mira Tengo una también con esta, mira A ver, ponte este A ver, ponte este ¿Qué es eso rojo que cargaste? No lo noté Ah, viste mi cara Pues eso qué, mi hijo, eso lo regalan Claro que no, es por tener el otro juego que no triunfó ¿Por qué le gusta tanto la enfermera? Que te costó dinero ¿Te costó dinero? Sí, está Esa es quien sí, la única manera de conocimiento Además es irrelevante totalmente la historia de Silent y la enfermera Pero, está cagado Y la drogadita Nadie jugó eso Nadie había nacido Aquí no me gustan, la verdad Se me hace demasiado tétrico Es como, extremadamente tétrico Porque hasta lo viejo del juego hace que se vea más feo todavía Bueno, eso es como una Un juego de esos de Slender 2 Y saca todo pixelado Estaba bueno, yo pues mi secundaria Será pobre, no No Yo como camino así, matote Yo soy hack Ay, ay no ¿Quiere caso? ¿Quiere matote? Sí Mira Johnny, mira como lo mando a su casa Mira yo sé dónde estás Ojo, ojo ¿Cómo es alto? Ya está completo ¿Eh? Le pego, le pego, le pego Le pego No, está enojado No, es el necro Bueno, está sencillita esta partida Ya la gané ¿Puedo salir? Sí ¿Puedo ir al jardín? No, mierda Mierda Ya se fue Hasta acabo y su joroba Nada más Si has visto cómo Cómo va esta tipa todo el rato Johnny va sonriendo Aunque lo vayan siguiendo y todo Ay No temen, aquí te espantas Ahí viene el Emfer Ay, ahí viene ese pibe No voy a llegar No voy a llegar a la ventana Ni te están siguiendo Ni te topa Demos vueltas Demos vueltas Oh fuck El DM nos pegoan todos Ey Tengo tiempo prestado Su carro pego Te matan antes No, pues la maestra es la Tinter No, pues la maestra es la Tinter Que buen codo Ah, ya no me acordaba Cómo sentía que te tunelearan Es lo de hoy Toda una experiencia Es lo de hoy Lo de siempre 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 Aguanta mueve Aguanta mueve Yo la acto Move El Whisca está trolleando Lo estoy viendo De hecho ya apareció y va para abajo Johnny, Johnny ¿Qué hiciste? Soy el cariño Pero Ah, sí me pego Jefe ¡Tes un buen día! ¡Tes un buen día! ¡Ajá! 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 Me timbran las piernas Y ya no me ha hecho el chemo Ahí está, Quien gane, el mejor Oh! What the fuck Hay barrio de chile güey O manitas o algo, que le digo que ya había un motor hecho, o tu ¿Qué soy? ¿Soy Ash3? ¿Eso es malo? ¡Me está buscando! ¿Qué le ha dicho Eric?